Señora, buenos días. Este, damos el orden del día para la reunión del Comité de Anticisiones del 24 de noviembre del 2020. Lista de asistencia y verificación de CONMES, el punto número 1. El punto número 2 es la aprobación del orden del día. El punto número 3 es la lectura del acta de la reunión anterior. El punto número 4 es la junta aclaratoria de la licitación pública local ADQS, diagonal LPL, diagonal 016, diagonal 2020 correspondiente a la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del atras de riesgo en su segunda etapa para el municipio de Departamento de Morelos, Jalisco. Punto número 5 es la autorización de la convocatoria y bases para la licitación pública local, número ADQ, diagonal LPL, diagonal 017, diagonal 2020, correspondiente a la adquisición del vestuario y uniformes para el personal de seguridad pública. Punto número 6 es la autorización de la convocatoria y bases para la licitación pública local, número ADQ, diagonal LPL, diagonal 018, diagonal 2020, correspondiente a la adquisición de un vehículo para la licitación de alumbrado público. Punto número 7 es la autorización de las licitaciones presentadas en esta reunión. Punto número 8 son puntos varios. Y punto número 9 es clausuras. ¿Estamos de acuerdo en el orden del día? Bueno, comentarles, ¿cómo es la declaratoria? Se va a estar grabando. Si pueden abrir su micrófono, ahorita voy a nombrar lista de asistencia para que quede grabado, por favor. Entonces vamos nombrando lista de asistencia. Ciudadano Armadal, Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Jorge López Sosa. Presente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Licenciado en Contralía Pública, Espiridón Rodríguez Velázquez. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora. Presente. Licenciado Acanacio Ramírez. Presente. Y el licenciado José Alfonso López Gutiérrez, técnico de monitoreo del área requiriente. Presente. Perfecto. Comentarles que hay coro. Y damos seguimiento a lo que viene siendo la Junta Aclaratoria de Electración Pública Local, ADQ, el diagonal LPL, diagonal 016, diagonal 2020, correspondiente a Servicios de Consultoría para la Elaboración de las Clas de Riesgo en su segunda etapa, para el municipio especializado de Monedos, Jalisco. Comentarles al comité que no recibimos preguntas vía correo electrónica, no tenemos ninguna pregunta, y que no se presentó ningún proveedor a la Junta Aclaratoria. Esperemos que todo... Las bases han estado muy claras y tengamos presencia para la siguiente de la fecha de la apertura sobre. Entonces vamos a levantar actas de la Junta Aclaratoria, donde no se presentó la ley, y ahorita procedemos a darle lectura. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a dar lectura al acta de la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Local, ADQ, diagonal LPL, diagonal 016, diagonal 2019, correspondiente a Servicios de Consultoría para la Elaboración de las Clas de Riesgo en su segunda etapa, para el municipio especializado de Monedos, Jalisco. Siendo las 10 horas con 12 minutos del día 24 de noviembre del año 2020, en la sala de la Junta de Dirección de Procuraduría de Patrán de Morelos, Jalisco, ubicada en la avenida Matamoros, 814, local 7, colonia centro, en el departal de Morelos, Jalisco, con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales en las Relaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en el artículo 163, 165 del Reglamento de Compras, Bienes y Contrataciones de Servicios para el municipio de Teperlán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Local, ADQ, diagonal LPL, diagonal 016, diagonal 2020, correspondiente a Servicios de Consultoría para la elaboración de las clases de riesgo en su segunda etapa para el municipio de Teperlán de Morelos, Jalisco. Estando presente y enlazados, los servidores públicos e integrantes del Comité de Asquisiciones de la Ciudadana Normal del Carmen Orojo González, regidor a la presidencia del Comité de Asquisiciones, el ciudadano Jorge López Sosa, en representación del presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Teperlán, el ingeniero Javier Guadalupe García Pandilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Pandilla, presidente del Colegio Teperlán de Ingenieros Civiles de Jalisco, el licenciado de Contraloría Pública, el señor Rodríguez Velázquez, en representación del titular del órgano externo de control, el ciudadano Fernando Placiel Señi, el director de Produría Municipal, así como los invitados especiales, la ciudadana María del Charmen Gallegos de la Fuerza Regidora, el licenciado Atanasio Ramírez Torres, jefe de ingreso y el geógrafo, Jorge Alfonso López Gutiérrez, técnico en Montería, como área requiriente. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Asquisiciones, la regla de Norma del Carmen, Orozco González, quien concedió el uso de la voz al licenciado Fernando Placiel, quien informa a los integrantes que... Le salió el zoom. No, ahí está, ahí está. ¿Me escuchan? Sí. No, nomás ponlo aquí en suya el zoom. ¿Me escuchamos? Muy bien, acá te salió el zoom. Ahí va. La bienvenida estuvo a cargo de la regidora Norma del Carmen Orozco, quien concedió el uso de la voz al licenciado Fernando Placiel, y es quien informa a los integrantes que no hay proveedores presentes ni preguntas conforme al anexo 2 de la convocatoria. Y siendo las 10 horas con 17 minutos del día 24 de novembro del 2020, se dio por terminada la Junta de Aclaraciones, cumpliendo con la articulada en la calentización de la Administración Pública Local, ADQ, diagonal LPN, diagonal COIC, diagonal 20, 20. Invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas el próximo martes, primero de diciembre del año curso, en punto de las 12 horas, en las instalaciones de la sala de juntas ubicadas de María Matamoros, número 814 local, 7 colonias, centro de la secundaria de Calipo. ¿Están de acuerdo en alguna observación al acta presentada? No. Perfecto. Muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias. Listo.